Brillante Brillante Resplandor Hay aquí Cuando vas corriendo Por la ciudad Para descansar Después de un gran día De práctica Y no sé por qué Razón No lo sé Yo siento esta Atracción Por ti Nuestras miradas Se cruzaron Sin control No te irás Nunca Ya te amaré Loco estoy por tu amor Gritaré El mundo sabrá Que viviré Loco por ti Tromper esa barrera Sin dudarlo Me separa de tu amor Y que todos sepan Que me gustas Mañana el sol brillará A todos se mostremos Si no hay nada Que pudiera separarnos Ya Solo pienso en ti Lo gritaré Y porque estoy loco Mi amor Y porque estoy loco Mi amor Mi amor Y porque estoy loco Mi amor 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 Gracias por ver el video.